¡Hola! ¿Cómo están? Miren que les cuento que ya hice mi corona de Adviento. Bueno, esta no es, esta es la de la catequesis, pero les cuento. Adviento es un tiempo litúrgico, un tiempo de la Iglesia, el cual nos prepara para una celebración muy bonita que es la Navidad. No estamos en Navidad todavía, no señores. La Navidad comienza a partir del 24 de Diciembre a medianoche cuando nace el Niño Dios. Pero este tiempo es muy bonito porque nos vamos acercando. Acercarnos significa prepararnos. ¿Cómo se prepara uno? Este es un signo. Entonces la corona es un aro, es un aro que se hace, donde aparecen algunos elementos verdes que pueden ser hojas, pueden ser guirnaldas. Y hay unos elementos bonitos que son flores, también puedes ponerle lucecitas a la corona de Adviento. Y hay cuatro velitas. A veces hay una quinta velita. Cada velita significa una semana de preparación. Yo prendí esta de este lado, que viene a ser esta, es la que se prendió el 27 de Noviembre. Si miramos nuestro calendario, nuestro próximo amigo es el 4 de Diciembre, el 11, el 18 y la velita del centro, si la tienes, vendría a ser la que se prende el 24 de la medianoche. Es un signo que nos dice que como estamos en las oscuras, pero cada vez la cercanía de Dios nos ilumina y nos alumbra más. Ojalá puedas hacer este signo en tu casa, bien bonito, lo hagas en un lugar visible. Y una vez por semana, ojalá el día domingo, te reúnas con los de tu casa. Mamá, papá, venga, venga. Vamos a prender una velita y vamos a hacer una pequeña oración. Esa es nuestra corona de Adviento, un signo muy bonito de la Navidad. A lo largo de este tiempo, también se va llenando la casa de adornos. Entonces haces el árbol de Navidad, haces el pesebre y pones bien bonita la casa para indicar que estamos preparándonos para recibir el mayor regalo. No, no es la bicicleta. El mayor regalo es el niño Dios que nace aquí en el corazón. ¿Vale? Chao, chao.